Hola Youtube, mi amigo es hombre que mañana aman un saludo en el chico y también espalda aman. Solo pregunta y ya, déjame hablar con los comentarios por favor de Youtube, por favor tome un like, soy profesora. Tu que chico, tu que quiero que de Youtube, tu que quieras. Hola Youtube, te veo mañana, bye.